Día 2 en Missouri. Acabamos de salir porque literalmente Mironia durmió como una reina y después de arreglarnos tomó la siesta. Oye, ¿tú qué haces botes? Tienes hambre porque sueño no es porque dormiste un montón. Aquí vamos, ella va con tutú y con dada, sí, acá dice daddy's little girl, ahorita les muestro. Ya vamos a ir a encontrarnos con la familia de Kenny, vamos a tomar un detallunito, bronchito y ahí vamos, ahí les seguimos contando. Después de ya estar con ellos, como que no estoy grabando igual que cuando estoy solamente con Kenny y con Emilia, porque es súper raro estar haciendo esto. Y no es que ellos no sepan o que me dé pena, sino que, pues no sé, como que por respeto a ellos. Ahora los vemos como una vez al año, no voy a estar ahí como, te quiero grabar todo el tiempo. Entonces, por eso les estoy grabando como momenticos durante el día, después ya les contaré qué fue lo que hicimos, por lo menos ayer. Fuimos por el abuelito, después fuimos a almorzar, slash comida, en un restaurante que fue el que vieron. Y ahí nos encontramos con el tío de Emilia, que es el hermano de Kenny, es el único hermano, hermano que tiene. Porque los papás de Kenny se separaron y aparte del hermano que tiene, tiene hermanastros. O sea, son hijos de las parejas, respectivas parejas con las que se casó el papá y con las que se casó la mamá. Entonces, para ellos cuentan como hermanos, los cuentan como hermanos, pero pues hermano de sangre solamente está mal. Y hoy vamos a conocer a los primos de Emilia. Emilia tiene cuatro primos, hijos de Matt, del hermano. O sea, cuatro primos de sangre, cuatro primos de sangre. Y estamos emocionados por eso, creo que ya todos están más altos que yo. Porque cuando los conocí hace como dos años, estaban de mi altura. Tenían 12, 13 años. Ahora vamos a ver. Pero ya les muestro. ¿Tú quieres conocer a tu tío, a tus primos? Papá. Papá, papá. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué? Es tu manita así. Te amo, reina. Estás muy emocionada. Y bueno, un poquito de lo que es el Midwest. Son puras planuras, mucho verde, muchas como plantaciones. Y allá este churro. ¡Hola, churro! Y bueno, bebés, fuimos a desayunar con el abuelito. Fuimos al mismo restaurante que fuimos ayer. Pero no sé si les subo un clip de ahí porque suena música todo el tiempo. Entonces es más complicado. Ya estamos aquí en la casa. Hoy vamos a hacer como un asadito. Y Emilia está súper contenta porque hay verde por todo lado. Se la pasa viendo hummingbirds. ¿Cómo se llaman? Los pajaritos chiquititos. Vamos a ver cómo se llaman y ya les digo. Un colibrí. Entonces estábamos ahorita viendo colibrís y pajaritos. Y ahorita estás viendo a quién. ¡Ay! ¡A papá! ¡Qué lindurita! ¿Te gusta esta vida de campo, Emilia? Mira, Emilia, todo este campo verde listo para que lo explores cuando estés más grande. Por el momento te quedas ahí porque eres una cosa chiquita. Y no confiamos en ti. Toro te lo metes a la boca. ¿Ok? Pero puedes ver. Oye, diles. A mi mamá se le olvidó bloguear hoy. ¿Qué? Sí. Hemos estado juiciosos comiendo barbecue. Tomando siestas. Aquí. Jugando. Oye, has pasado un día muy chévere con tu familia. ¿Cierto? Emilia. Oye, tú amas bañarte con tu papi. Te amo. No. Let's go. Come on. What are you doing? Look this way. You got to focus. Let's turn around. We're going to turn around. Turn, turn, turn. Give me hugs. I want a hug. Can you give me a hug? Thank you. Oh, I can give you a hug. Now come here. Spin. Now go to mama. Spin. Walk to mama. This is the big one. You ready? Go get mama. Come on. Spin, 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 spin. Yay. Yeah, yeah, yeah. Good job. Ben, 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 Ben. You got this. Ben. Yeah, 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 yeah. Miren, esto es lo máximo. Como hay comunidades amish por estos lares. Siempre que uno sale de los caballitos con las familias en sus carruajes. Muy chévere, ¿no? Me duele la cara de ser tan linda. ¡Ay! Me duele la cara de ser tan preciosa. ¡Ay! Qué brazos y qué piernas tan preciosas tienes y está muy grande. Hola, te amo. Te amo mucho, mi chiquitita preciosa. Ay, esos colores. Diga, está haciendo calor. Afuera. Ya que está haciendo un buen climita, se me van a bajar esos colores. Tengo ocho tachetes rojos, 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 rojos. Mi amorcita. ¡Mua! ¿Me mandas un beso? ¡Mua! No quiero, mami. Quiero dormirme. Bye. No quiero, mami. No quiero, mami. No quiero, mami. Sin ti foto. No quiero, mami. Miren esta belleza, Kenny se devolvió solo para mostrarme, miren la cantidad de venaditos en Georgia, uno ve uno, dos, pero nunca ve hacia adentro, ay no creo que se vea, pero hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, allá hay otro paradito, hay siete, como siete venados. ¿Qué dices? Hay bebés y allá al fondo también hay, ay no, lo amo. Último día en Missouri, diles a todos que la mamá ha sido pésima blogueando porque la hemos estado pachando muy bien y dile, estaré compartiendo con mi tío y con mis primos y con mi abuelo, mi bisabuelo, ¿cierto? ¿Por qué te amo tanto, oye? ¿Ya quieres volver a la casita? ¿O quieres seguir en vacaciones? Ok, quieres seguir en vacaciones. Baby, she doesn't want to leave. She's saying, da, 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 ¿te quieres ir o no? No, ok. No, ¿tú te quieres quedar? Te quedas sola. Ok. Ay, te amo. Te amo. Ay, te amo. Ay, ya. Ay, ya. ¿Sí? Ya tenemos conversaciones, Emilia. Te amo. Esta es la última de doña Emilia. Le encanta dormir con mi mano en su cachete. Y ella solita se lo pone ahí. Oye. Oye, preciosa. Ya me cambiaron. A mí me encanta que viaje con estas como pijamitas de vestido. Y ella feliz. Emilia, de avión número 12. Preciso, antes de mi cumpleaños, de mis 12 meses. Arriba. Arriba. Jai. Ah, your hair is a mess. It's a mess. Where are we at? Are we back on a plane again? Is that okay? I got a flight over there, everywhere. You can stand off. Yeah, I like it. Outro music. Um, how are we at? I'm ready to go. Outro music. Outro music. Outro music. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!